Y este tema viene desde el babacho, se lo vamos a dedicar a todo Tulcigo del Dólar Para mis hermosas gemelas de Tulcigo Las gemelas poderosas Que van a Tulcigo del Dólar Vámonos a la cumbia Cumbia, cumbia Toda Tulcigo Dima para enamorado, enamorada Publicidad es moral Vuelvo San Andrés Sanzón Con Guillén Vive de Guadalupe a Guadalupana Cuida me dice a todos los cholos del Bronx 167 152 La Habana de Huambucitlán Guerrero Famoso Miqui Patachín Chacal Pochipolí Chaza Golo Coquistuchis Spocky Pillo Zapito Cotorelo Mega Vara Tofuchay Conejo Gigante Siempre Puro famoso a la verdad con el más poderoso Y dice No somos raza mucho menos travieso somos Dos, tu padre, maestro Trece Era familia mexicana Sol, chiquito Chato Zapita, chaui H.Puma, pegue, tribi, titi, loco Con Cheche Eivis Para Chuy Néstor Conan Fierro, Enrique Boca Padre, Ratón y Ye F.F.M.I.K.D. Esfarmiki, Papa, Chacal El famoso Placo Reyes Toda la Pese, 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 pese Con guía Quiero saber Y que No está lloviendo ni está temprano Esta noche Amarte Todos los malditos tres Reportando Ricky Quiero abrazarte Con guía Solo quiero amarte Y que Tenerte cerca de mi Famoso El más poderoso El grito de guerra Para la chica Loca, loca, loca Todo el de Camila Chucha, Dice, China, Papi, Oscar Porque ya diganse Ellos son Puro famoso a la verga Y que Ser el genero de tu tiempo El amante de tus sueños Cumbia Ritmo y sabor Cumbia, 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 cumbia En mi cuello, mi rosario Mi cintura, mi cañón En mi espalda, mi placazo En el metón de maldito trece Su plomazo, bosca, fierro Ay, es un pecho, joven, cuentes, lobo Chato, chete, chavo y padre Famoso, flaco, reyes, marvin, julio, ricky Chicago, sapo Toda la Dece, dece, dece ¿Con quién? Anden a bailar Raza loca, 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 loca Todo el barrio Todo el barrio del cantil Xochitl, guerrero Todo lo veo a todos locos Muy locos Siempre Puro famoso a la verga Con El más soberoso Y dice Lo nuevo de los nuevos Y toda Nueva York Enamora Todo dulcino del dólar Para la fama Para ustedes El más poderoso Que bonito tema Tema para enamorao Y dice Con ritmo y sabor 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 Es el que no te conozco Ni me sé ni tu apellido ¿Y qué? Pero me tienes tonto Muy tonto Mi amor Sé que yo reconozco ¿Qué cosa? Que no soy atractivo Sabroso Solo vengo a hablarte A confesarte mi amor Somos del barrio Y este es mi historia El que nunca se ha pagado Somos su pana Cholote del cross Jodan una 6-7 Desde Juan Mucinán Guerrero San Juan de Guzmaná Con Iquipochis Chaza Tuchis Chamuco Espaya El Mísico Cookies Estupi Patachicha Tuchis Amarte Hasta la Federal Con Gies Te cerca Solo quiero abrazarte Sabroso Estar muy dentro de ti Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte El panse de tus sueños Y nos entregaremos Al amor Y creer Ser el prisionero de tu tiempo El amante de tus sueños Así Allá nos vemos en el gabacho Todo Queens Próximo 14 de Enero Allá nos vemos en el gabacho 15 16 Y dice Todos los bandos locos 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 Maldita raza Locos Muy locos Se van Cumbia 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 Todos los cholotes 167 Ahí Fue Fue